Hola, ¿qué tal? Qué gusto que de nuevo nos acompañan en Informativo Guad, el programa que busca llevar a su set lo más relevante de la contestera universitaria. Yo soy Concepción Quintana y le doy la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del sector Juan Eulogio Borreliera, recibió de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa reconocimiento por los estándares de calidad académica que han logrado las preparatorias universitarias al ingresar 37 en el Sistema Nacional de Bachillerato y por tener una de las cinco preparatorias del país en el nivel 1 en el programa federal. En el marco del lunes cívico que semana a semana la CEPIC lleva a cabo en su esplanada central, el dirigente universitario de manos de Francisco Cuauhtémoc Frías Castro recibió dicho reconocimiento por lo que expresó. Las obras no son individuales, en mi caso como rector yo quiero denunciar que es una obra donde hay un liderazgo colectivo. Las reuniones que hemos tenido con los padres de familia, como hemos implementado una jornada de valores, todo un programa, los lunes cívicos y esto nos permite de alguna manera la educación que inicia en el hogar, pues poder intentar complementarla en las aulas. Acompañado por representantes de los diferentes subsistemas en el estado, quien también han logrado el registro de algunos de sus planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato, el rector destacó. Soy la Universidad Autónoma de Sinaloa, es un referente a nivel nacional, no lo dice el rector, lo dicen las autoridades nacionales. Vienen a visitarnos de otras universidades que imparten el nivel medio superior para que podamos asesorarlos. Lo hemos hecho aquí en el estado con nuestras instituciones hermanas que imparten este nivel medio y también decirles que estamos dispuestos a seguir trabajando. Creo que las individualidades se dan a notar más cuando las sumamos en un colectivo. Asimismo, en su mensaje, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro reconoció en particular el esfuerzo que en la UAS se ha hecho por tener 37 de sus 38 preparatorias dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, poniendo de manifiesto que en la Casa Rosalina los logros se han alcanzado con estricta planeación y siempre teniendo en la mira el servicio irrestricto de educación para los sinaloenses. Y es una señal que enviamos a toda la sociedad sinaloense de unidad, de colaboración y de disposición para dejar atrás rivalidades y enfrentar los desafíos y los retos que la propia sociedad y la convivencia nos imponen para entre todos tener esa colaboración que tanto se demanda y que tanto se requiere. Con imágenes de Anel Labrada, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. El rector da la bienvenida a evaluadores del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas. Como un ejercicio de rendición de cuentas, catalogó el doctor Juan Eulio Jorraliera la visita de los evaluadores del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas, por sus siglas, PROFOSIE, a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Quienes se encargarán de revisar en dónde se han aplicado los recursos del programa, así como el impacto y el beneficio que ha traído a la comunidad universitaria y población sinaloense. En la Universidad Autónoma de Sinaloa tenemos absolutamente claros los diferentes aspectos inherentes a nuestro plantel, en los cuales tenemos que trabajar fuertemente para que nuestra institución se inserte adecuadamente en el plano de la educación superior. Una de ellas es nuestra misión social, aquella que tiene que ver con atender las aspiraciones de superación de la juventud y la formación de ciudadanos íntegros. Agregó también que la planeación y la transparencia es un valor que se han permitido consolidar como una clara cultura. La transparencia y la rendición de cuentas no es solamente en lo que es el aspecto financiero, en base a papeles, demostrar que el recurso que ingresa se gasta, sino que es también demostrar cuál es el impacto y pertinencia social de la aplicación de esos recursos sobre la base de metas de un plan que hay institucional y que este debe de ser el principal referente. Se congratuló por la visita de los evaluadores pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, a quienes les expuso parte de la situación actual de la Casa Rosalina. Decirles que son recibidos en una institución de más de 142 años de existencia, en una institución que hoy se ubica en el primer lugar por sus indicadores de calidad en el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato en el nivel medio superior, en una universidad que en la última corrida de la fórmula de cupia, que es, como ustedes lo saben, una forma de rankear para asignar recursos extraordinarios y fortalecer la calidad, esta universidad remonta de un cuarto a un tercer lugar en esa fórmula y que esto nos enorgullece decirles que es el esfuerzo colectivo y el esfuerzo que la comunidad universitaria día a día realiza. En su intervención, el maestro Mauricio Cárdenas Flores, evaluador del Profosie, indicó que estas evaluaciones se darán en las cuatro unidades regionales por un tiempo de tres días, lo que dará a conocer sobre los procesos que se llevan a cabo en la UAS. Para nosotros realmente como pares evaluadores pues va a ser una experiencia muy muy enriquecedora el poder estar aprendiendo, el estar conociendo, el estar viendo cómo se materializan incluso las actividades que desde una planeación se han venido llevando a cabo por parte de la universidad. El que se sientan con esa confianza, con esa apertura para darnos a conocer qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo y yo diré que con mucho orgullo el presentar qué es la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuáles son los logros que está teniendo. Gracias al trabajo colectivo y a su cultura de evaluación y de capacitación permanente, la máxima casa de estudios sinaloense se ha convertido en referente nacional en el bachillerato y se encuentra colocada entre las mejores instituciones educativas del país en el nivel superior. Consolidación 2017, Sursum Versus. Un creciente número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, sumado a nuevos posgrados de calidad y a la participación en proyectos nacionales a través del Parque de Innovación Tecnológica y la Oficina de Transferencia de Tecnología, la UAS impacta en el desarrollo del país. Consolidación 2017, Sursum Versus. Continuamos con más información. El rector Juan Eulogio Guerraliera puso en funcionamiento un cajero automático Banorte en la Torre 2 del Campus Buena de Rectoría, dispensador móvil de dinero en efectivo que beneficiará a un importante número de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que elabora en esas instalaciones universitarias. El rector hizo entrega de manera oficial de este cajero que les permitirá retirar de manera práctica su quincena y hacer otras operaciones. Yo creo que para los que tenemos un horario de oficina, que muchas veces se nos dificulta salir y que además no podemos ingresar a cualquier cajero por diversos motivos, pues hoy tenemos uno aquí en casa, que espero que dé el resultado que estamos nosotros requiriendo, que tenga una cantidad de recursos suficiente para que atienda la demanda de quienes trabajamos en esta unidad. Por su parte, el representante del Corporativo Banorte, Isaac Ayón Cruz, agradeció al rector y al personal directivo de la UAS. Decirles que estamos atentos a los requerimientos que puedan tener. Es un cajero, no solamente que podemos retirar dinero, sino que tiene muchas funcionalidades adicionales. Sin estar yendo a un lugar público, pues es mucho más seguridad. La comodidad, obviamente, los tiempos que son importantes para nosotros hoy en día. Con imágenes de Arela Brada, para Informativo UAS, Francisco Ríos. Vamos a más información institucional. De nueva cuenta, cuatro investigadores del nivel medio superior de la UAS fueron aceptados para participar en una estancia académica de una semana en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, Suiza. Podemos decir que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha trascendido las fronteras con aceptación de nuestros investigadores y además que no pierden la esencia de ser universitarios y hoy le abren la posibilidad a nivel medio superior de asistir. Tenemos nosotros la posibilidad de obtener resultados que impacten altamente en la sociedad con lo que puedan ellos obtener en esa estancia. Juan El Ojo Guerraliera detalló que ahora acudirán Paola García de la preparatoria Mochis, Raimundo Torres de la Rafael Buena Tenorio, Eduardo Estrada de la Rubén Jaramillo y César Campos de la Cruz de Lota. Con esta primera generación que ya asistió y con esta segunda se complementa el equipo base para iniciar nosotros con divulgación, sea en ponencias en la Semana de Ciencia y Tecnología en octubre, encuentro estatal de profesores de física en Sinaloa en el mes de septiembre, el encuentro nacional de la sociedad de física en el mes de agosto. El rector definió que el año pasado los únicos maestros de México que acudieron al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares fueron los de la UAS. Pocas instituciones pueden presumir de dar la oportunidad a los docentes que asistan a ese centro de investigación, pero además a nosotros nos sustenta el ser el primer lugar en el nivel medio superior. Esto es coherente con la política de superación y de trabajo que se ha desarrollado por nuestra universidad a través de la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Presente en esta reunión, el titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, Armando Flores Arco, agradeció a la universidad por esta oportunidad para sus docentes, porque dijo va a redundar en la formación de mejores profesores y estudiantes. Con imágenes de Anel Labrada, Paninformativo Guas, Manuel Álvarez. Continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerraliera, entregó recursos por el orden de los 6 millones 100 mil pesos a 730 estudiantes que en los meses de julio y agosto estarán realizando verano de investigación científica en diferentes instituciones educativas del país y del extranjero. El dirigente universitario manifestó que esta es una valiosa oportunidad que se les presenta a los estudiantes para que en un lapso de dos meses realicen una estancia académica con los más connotados científicos de México y del mundo. Hoy queremos apoyar a la mayor cantidad de jóvenes que desean aprovechar su tiempo y hacer una estancia fuera de nuestra universidad. Y aquí quiero felicitar a 563 jóvenes que participan en el verano regional del fin, a los 27 que salen del país en lo que es la modalidad internacional de los veranos y a 140 estudiantes que son parte del verano de la Academia Mexicana de la Ciencia. En total estamos hablando de 730 jóvenes que llevan en sus maletas su sueño y todas las ganas y preocupación por mejorar y aprender en otra institución. El rector expresó que gracias a la realización de estos veranos se fortalece el desarrollo de la investigación y el posgrado en las diferentes instituciones de educación superior del país. Vamos a mantener este programa para que ustedes y las generaciones venideras puedan hacer estancia que les permitan ser mejores estudiantes y mejores egresados de nuestra universidad. A pesar de esta crisis financiera por la cual está atravesando nuestra institución, hay una voluntad institucional de seguir apoyando estos programas, pero también la voluntad institucional y el compromiso de cada una de las autoridades que se encuentran en las facultades o escuelas de nuestra institución. Quiero dar un agradecimiento al doctor Juan Elogio Guerraliera que nos ha brindado su apoyo y confianza para asistir a nuestro verano. Doctor, muchas gracias. A pesar de que nuestro entorno se ha encontrado lleno de dificultades políticas, económicas y sociales, nuestras autoridades han elegido sabiamente brindarnos el apoyo con el que se fortalecerán nuestros conocimientos y podremos el día de mañana enriquecer a nuestros compañeros en el aula con lo aprendido en el verano. La educación virtual es una herramienta estratégica que impacta en el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017, ya que se da en el marco de la evolución institucional y en la ruta por conseguir la consolidación académica, estableció el doctor Juan Elogio Guerraliera durante la ceremonia de entrega de constancias de los cursos de capacitación docente, impartidos por el Centro de Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El rector de la UAS enfatizó que uno de los principales retos en los niveles medio y superior en el país es la calidad y la cobertura académica. Desafíos, dijo, que pueden ser atendidos mediante la planeación como cursos de capacitación que han recibido los docentes los últimos meses. En el marco de la evolución institucional y en nuestra ruta de consolidación académica, la educación en ambientes virtuales es una herramienta que posee un alto valor estratégico. Gracias a su flexibilidad y alcance, impacta de manera directa en diversos aspectos de nuestro Plan de Desarrollo Institucional, pero sobre todo en el cumplimiento de nuestra muy noble misión social. Guerraliera expuso que esta modalidad es emergente, ya que el gobierno federal la ha impulsado durante varios años. Hoy el gobierno federal tiene años intentando impulsar la educación virtual. La Universidad Autónoma de Sinaloa ha sido una de las primeras, sobre todo en el nivel medio, que la ha implementado. Y bueno, pues es emergente y puede favorecer desde el punto de vista que se atiende a una mayor cantidad de alumnos y en donde podemos pensar que se hace a un lado los requerimientos de mayor infraestructura y aquellos que de alguna manera impiden que la cobertura aumente. Pero creo que en este sentido se está trabajando bien. Poco a poco se conocen las bondades de este tipo de formas de estudiar. Martín Pastor Angulo, asesor institucional del proyecto UAS Virtual, al dirigirse a los maestros egresados, externó que ahora son profesionales de la educación, ya que se han formado en este nuevo escenario educativo, como lo es la educación virtual. Ustedes han dado un paso más allá en términos de que han logrado no solo una alfabetización, que es una cuestión básica de cualquier docente, son profesionales de la educación y como tal abrazamos la profesión con mucho entusiasmo y los compromisos que ello conlleva, que tiene que ver con formarnos en estos nuevos escenarios que la universidad está incursionando ya desde hace algunos años. Afortunadamente, bajo el liderazgo de nuestro estimado rector en el Plan de Consolidación 2017, estamos dentro del eje de innovación y docencia como uno de los puntos importantes a desarrollar en esta gestión. La maestra Patricia de Lourdes Retamosa, directora de la Escuela de Enfermería Culiacán, destacó que gracias a esta modalidad han ingresado a la red de investigación denominada Espacio Común de Educación Superior a Distancia, por sus siglas ECOESAT, en su capítulo de enfermería, donde pretenden tener participación activa de manera que, en breve, se pueda publicar resultados de investigación para el beneficio del programa virtual y, por ende, de la UAS. Con imágenes de Anel Labrada para Informativo UAS, Jaime Morales. Vamos a una breve pausa para continuar con más de Informativo UAS. Con múltiples actividades de vinculación dentro y fuera del país, así como con espectáculos culturales de categoría internacional, la universidad redimensiona sus quehaceres, impactando positivamente en la formación de la juventud y en su compromiso con la sociedad sinaloense. Gracias a las intensas gestiones realizadas por la Administración Central, con el respaldo de la comunidad universitaria y de sus instancias colegiadas, la UAS ha logrado los apoyos pertinentes para que la buena marcha institucional continúe y se fortalezca. Ahora vámonos a los deportes en Informativo UAS. El rector de la UAS, Juan Elogio Guerraliera, encabezó un desayuno con futbolistas de la preparatoria Salvador Allende, quienes resultaron campeonas y subcampeones del Torneo Nacional de Fútbol Rápido de Preparatorias 2015. Al haber obtenido estos logros en este evento que se celebró en Puebla, se fomenta el deporte, los valores y la convivencia. Yo quiero pedirles que sigan trabajando fuertemente a su directora, a su maestra, a su entrenadora, al equipo que le invierte tiempo para que ustedes practiquen, que no los dejen de la mano y que ustedes sirvan de ejemplo para quienes están en la preparatoria, que van a entrar o que están queriendo ingresar a un equipo de fútbol, pues que los vean, que los vean como un ejemplo donde si se puede, los preparatorias de la universidad, ya saben ustedes que tenemos el primer lugar en lo que es la calidad, estamos en primer lugar en el sistema nacional de bachillerato y creo que si alguien les dice a ustedes que fue fácil lo que hicieron en ese nacional de preparatorias, seguro estoy que van a decir que no es tan fácil. Como agradecimiento los jóvenes hicieron la entrega simbólica de las medallas del campeonato y subcampeonato torneo nacional de fútbol rápido de preparatorias 2015. Ahora ya ganaron, hay que preguntarse que es lo que se va a hacer, hay que seguir trabajando, hay que mantener ese estatus, hay que buscar otros certámenes y principalmente el triunfo viene en lo que les queda a ustedes como personas. Yo de nuevo lo felicito a nombre de quienes estamos aquí, de la administración, felicito al señor director, es muy importante fomentar el deporte, fomentar los valores, fomentar la convivencia. Silvia Beltrán en representación de las futbolistas campeonas reconoció que fue difícil el campeonato obtenido porque en la final se esforzaron al máximo. Con imágenes de Anel Labrada para Informativo Guas, Manuel Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!